El tránsito de Venus es el paso del planeta Venus por el disco solar visto desde la Tierra esto sería el equivalente de un eclipse del planeta Venus al Sol pero como estaba muy lejos es una caniquita que pasa por el frente del Sol Viene en pares cada par está separado entre sí por ocho años y luego los pares están separados o 105 o 121 años Lo que vamos a ver el 5 de junio es el segundo par el primer par ocurrió en junio del 2004 y el siguiente par va a ocurrir hasta el año 2117 En los siglos XVII y XVIII tenía muchísima muchísima importancia astronómica porque con los tránsitos de Venus uno podía medir la distancia entre la Tierra y el Sol fueron utilizados para medir la distancia entre Tierra y Sol con lo cual podrías medir cuáles son las dimensiones del sistema solar En este momento la importancia astronómica podría estar en la semejanza que hay en el tránsito de Venus que es una caniquita que pasa por la superficie del Sol y disminuye muy poquitito la intensidad luminosa del Sol se puede asemejar a lo que se está utilizando para conocer donde hay planetas de otros sistemas solares En nuestro país el tránsito de Venus va a iniciar a las 5 de la tarde hora del centro el tránsito va a durar 6 horas un poquito más de 6 horas y media en total de tal forma que cuando se meta el Sol en la zona centro pues todavía no habrá terminado y irá como a la mitad entonces lo recomendable es irnos al norte y hacia el oeste ir por ejemplo a Ensenada Tijuana Los Cabos Hermosillo toda esa zona porque además de ser lugares en donde vamos a tener más tiempo para observar como se da en la época de lluvias el 5 de junio ya va a ser época de lluvias en la zona centro del país lo más probable es que esté nublado debemos de evitar verlo a simple vista porque puede uno sufrir quemaduras irreversibles en los ojos que pueden causar ceguera lo mejor es observarlo a través de un instrumento se puede uno hacer una caja de zapatos con un agujerito y mirar en la parte en la parte de adentro haciendo una cámara de agujerito o si uno tiene un telescopio y tiene un filtro solar adecuado pues entonces ver a través del telescopio pero no directamente con el ojo sino poner la imagen en alguna en alguna pantalla pero vamos a hacer un esfuerzo porque la televisión abierta pues le lleve a todo el país este próximo 5 de julio pues el tránsito de Venus de tal forma que uno pueda disfrutarlo desde la comunidad de su casa como te digo siendo un fenómeno raro poco frecuente pues yo creo que vale la pena observarlo el próximo tránsito de Venus va a ocurrir en el 2117 y pues estoy prácticamente seguro que ninguno de los que estamos en este momento va a estar para esas fechas entonces es una oportunidad única en la vida de todos